Música ¿Por qué mami? ¿Por qué? ¿Ve a hacer con las baterías? ¿Eso es p capable de poner los trotadores? ¿Ve a hacer con el salón? ¿Por que es lo que es lo que puedes hacer? ¿Puedo hacer con el salón? Pues primero es hacer con la salón, ¿oyen? ¿Ya? ¿Yo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué nada no pague eniće! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.